Estamos en comunicación telefónica con Fabricio Arnela. Él es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Paraguay y también periodista. Hoy en la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, se realizó una movilización de organizaciones sociales, populares y de izquierda que la titularon el otro 15 de agosto. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos y para toda la gente que va a estar pendiente. Bueno Fabricio, contanos en el marco de que se realizó esta movilización de organizaciones sociales, populares y de izquierda en la República de Paraguay y aquí en América del Sur. Bueno, hoy fue el acto oficial de traspaso de mando del gobierno del Partido Colorado, de Mario Aldo Benítez, al gobierno también del Partido Colorado, de Santiago Peña. Dos facciones contrapuestas del Partido Colorado que disputaron en las últimas elecciones y resultaron, bueno, triunfantes en este proceso electoral. Un gobierno de continuidad para nosotros de carácter estronista, haciendo alusión a la última dictadura militar de Alfredo Stroessner que duró 35 años en Paraguay. Un gobierno de continuidad estronista, un gobierno dirigido por un sector del Partido Colorado encabezado por el narcotraficante Horacio Cártes, un personaje de la política paraguaya muy ligado al sionismo, muy ligado a los intereses del Estado de Israel, el socio comercial de Benjamín Netanyahu, que es el que asume hoy y, bueno, nota al margen, anunció ya en los días previos a la asunción presidencial que restablecería la sede de la Embajada Paraguaya en el Estado de Israel en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad ocupada de Jerusalén. En el marco de esta asunción presidencial, un grupo, un conglomerado de organizaciones sociales, políticas, organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, una diversidad realmente importante de sectores, resolvimos convocarnos y movilizarnos hoy en la capital del país para mostrar la persistencia, la existencia de un bloque social y político en nuestro país que va a oponerse, que ya se viene oponiendo a las políticas terroristas, las políticas capitalistas del gobierno del Partido Colorado y que renueva su compromiso hoy en ese mismo sentido, en el sentido de seguir luchando por defender, conquistar y avanzar en nuevos derechos para la clase trabajadora del campo y de la ciudad en nuestro país. Una movilización que fue realmente exitosa, multitudinaria, que recorrió las calles de la ciudad de Asunción, pese al cerco policial que se estableció como medidas de seguridad para la asunción presidencial, un acto oficial sumamente alejado de los intereses de las mayorías trabajadoras, que contó con una importante participación igual de diversos representantes de diversos países de la región y del mundo, y que, bueno, permitió mostrar que en nuestro país existe otra forma de hacer política, existe otro conglomerado de organizaciones políticas que reivindicamos los derechos de las mayorías trabajadoras y esas reivindicaciones se vieron manifestadas hoy en esta movilización que fue multitudinaria y fue importante realmente en la capital del país, que fue acompañada por, además, una serie de intervenciones político-culturales, una olla popular organizada por la articulación de ollas populares de la ciudad de Asunción, y bueno, un acto bastante integral que reflejó realmente la persistencia de un sector social, político, popular, de un bloque de organizaciones que vamos a resistir a los intentos de privatizar la salud pública, de privatizar la educación, a los intentos de encerrar al país en una política internacional anclada en la Guerra Fría, en encerrar al país en un bloque conservador de la región que se resiste a cambios más estructurales que son urgidos y sentidos por las mayorías del campo y de la ciudad de nuestro país y en la región también. Paraguay, una zona sensible para nuestra América porque Estados Unidos, y como vos señalabas también, el sionismo hace tierra justamente en estas latitudes, también en esta zona estratégica, digo, de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y ahora un nuevo escenario electoral también en Argentina, digo, cómo analizan, desde el Partido Comunista, desde la militancia popular en Paraguay, nuevas posibilidades, como se dice, de corrimiento aún más hacia la derecha en estas latitudes. No, categóricamente, Paraguay, bajo el gobierno del Partido Colorado, bajo el gobierno de Santiago Peña, que es el gobierno de Horacio Cártel, reitero, un narcotraficante aliado estratégico del sionismo en la región, pretende constituirse en un epicentro de organización del imperialismo norteamericano o del sionismo en Sudamérica. Entendemos que también hay algunos procesos bastante complejos en la región que se están desarrollando, los procesos electorales en Argentina, bueno, en Ecuador, en varios países, pero Paraguay hace tiempo se viene consolidando como una especie de atalaya de los intereses de los sectores más terroristas, más conservadores, más fascistas del mundo. Y ese es el rol que pretende cumplir el gobierno de Santiago Peña, un gobierno que ya ha renovado sus votos de confianza en las relaciones políticas, por ejemplo, con Taiwán, o que ha anunciado, como decía al inicio, el retorno de la embajada paraguaya a Jerusalén, en el estado sionista, en el estado terrorista de Israel. Ese es el enfoque de la política internacional que tendrá este gobierno. Al interior tendrá una política de continuidad absolutamente criminalizadora, terrorista, privatista, neoliberal, y ese es, digamos, el panorama que el movimiento popular paraguayo, las organizaciones políticas, sociales, vamos a enfrentar decididamente, como corresponde, ¿no? Como siempre lo hemos hecho en todo este tiempo. Ese es un poco el espíritu que se reflejó hoy, ¿verdad? Nosotros creemos que es importante que la comunidad internacional tenga una alerta, una mirada específica en relación a lo que ocurre en Paraguay, porque hay realmente una penetración sumamente importante en sectores estratégicos, como lo mencionabas vos, la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, hay un ciudad del este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, y otra zona muy estratégica que guarda en relación con recursos naturales muy importantes, el acuífero guaraní, una parte muy importante de esa gran reserva natural de agua dulce, está asentada bajo tierras paraguayas en una porción muy importante, yacimientos de exploración minera, también sumamente importantes, tanto de titanio como de otros recursos estratégicos, están asentados en el territorio paraguayo, y los centros de investigación de inteligencia más importantes de Estados Unidos están asentados de una manera extendida en nuestro país, ¿no? El FBI, la CIA, la USAID, tienen sed sumamente importantes aquí en nuestro país, entonces nosotros entendemos que los intereses del imperialismo norteamericano, los intereses del sionismo van a redoblarse en nuestro territorio, no solo con un enfoque nacional local, sino además con un enfoque de expansión hacia los demás países de la región, el gobierno de Horacio Cártez del 2013 al 2018 fortaleció las relaciones con Israel, la Universidad Hebrea, la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una de sus sedes principales aquí en Paraguay también, es la sede principal en Paraguay para que representa a esa universidad en toda América Latina en lo que hace, en lo que tiene relación a transferencia de conocimientos, transferencia de patentes, de tecnología, Mekorot también tiene proyectos en Paraguay en relación a lo que mencionaba, la reserva del acuífero guaraní, hay una serie de proyectos que se vienen vislumbrando, que se vienen anunciando, que probablemente van a ser impulsados por este nuevo gobierno de continuidad estronista y que nosotros por supuesto vamos a oponernos, pero al mismo tiempo alertamos a la comunidad internacional también sobre la necesidad de hacer un énfasis en Paraguay, en la mirada sobre Paraguay y el rol que va a cumplir el gobierno de Santiago Peña en esto que mencionaba hace un rato, en una política internacional sumamente anclada en los preceptos de la Guerra Fría, en la dicotomía Rusia, China como enemigos principales, y Estados Unidos, Israel, Taiwán como aliados fundamentales de esta política internacional. Así es, Fabricio, y como última pregunta te queríamos consultar porque se van a cumplir próximamente tres años de lo que fue el fusilamiento de las niñas argentinas Lilian Mariana y María Carmen Villalba de 11 y 12 años respectivamente y también ya más acerca en noviembre digo, se acerca de diciembre otro año de la desaparición de Lichita Villalba. Digo, ¿cómo está la situación con respecto al tema de derechos humanos? referido sobre todo a esta compleja situación de la desaparición de una niña y asesinato de otras dos. Sí, es excelente la acotación. Bueno, hoy se retira un gobierno de manera impune, un gobierno que tiene en su espalda el puntuario del antecedente de ser el responsable de la ejecución de dos niñas argentinas de 11 y 12 años, Lilian Mariana y María Carmen el 2 de septiembre del año 2020 estamos a poco de cumplir tres años de ese terrible acontecimiento además el 22 y el 23 de agosto ahora nomás se va a realizar el juicio en contra Laura Villalba una de las madres la madre de una de las niñas ejecutadas en ese operativo policial del 2 de septiembre un juicio que vamos a acompañar y como mencionabas también, claro, el 30 de noviembre se cumplió en tres años de la desaparición forzada de Lichita un crimen de lesa humanidad que persiste y que seguimos defendiendo que seguimos repudiando que seguimos luchando por la aparición con vida de Lichita esto estuvo muy presente hoy en todo en toda la movilización en todos los discursos de la gran mayoría de las organizaciones hoy hubo un clima de bastante de bastante solidaridad en torno a estas causas vamos a acompañar por supuesto el juicio de Laura Villalba que se va a realizar entre el 22 y el 23 de agosto en la ciudad de Concepción al norte del país cercano a la zona donde ocurrieron estos hechos y seguimos nosotros exigiendo la aparición con vida de Lichita seguimos exigiendo nosotros justicia por las ejecuciones de Liga Mariana y María Carmen este gobierno se va con ese estigma este gobierno se va con ese con 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 esa carga política de ser responsable de la ejecución y la desaparición de niñas paraguayas y argentinas en territorio paraguayo en el marco de operativos militares de carácter terrorista en la zona norte del país cuatro departamentos del país que llevan ya diez años en estado de militarización que llevan ya diez años bajo la opresión armada de las fuerzas de tarea conjunta y que siguen resistiendo y que siguen luchando al igual como lo seguimos haciendo aquí en las zonas metropolitanas de la ciudad de la asunción bueno Fabricio te agradecemos aquí desde Argentina desde la ciudad de Rosario y también para al Mayadín en español que esta nota bueno será publicada también por los medios del mundo internacionales sobre todo para visibilizar lo que sucede en esta importante parte de la tierra que es Latinoamérica en parte en general y Paraguay en particular muchas gracias a vos Lisandro un abrazo como siempre a todos ustedes ahí en Rosario y a los compañeros y compañeras del Mayadín